Bueno, vamos a hacer una vueltita en Berna, vamos a ir a una colina y después a recorrer un poco Elías Mena Elías es un amigo, un compañero de piso de Mena Y ella es Ro Hermoso el día, pero tremendo, una cosa que no se puede creer Estamos subiendo, el final de Berna, como dice acá, Mena ¿Cómo viene acá Ro? ¿Cansada? Yo me estoy muriendo Estoy un poco mareado I think it's dizzy here Si, increíble Pero aquí El centro Y allá, no sé si se ve, pero bueno, allá se ve, están todos los Alpes, ahora hay nubes Pero se llega a ver el North Face, la cara norte y el Munch, bueno no sea alemán, pero bueno, el Munche El... donde fuimos otra vez 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 Él... donde fuimos otra vez Lo que fuimos otra vez Un morality Bueno, estamos yendo al río Vamos a tirarnos acá con Menchus Está el amigo de Mena, Elías, esperando Supuestamente, vamos a ver si lo encontramos Porque está esperando como es una hora Yo a mí más hola, así que seguramente va a estar Mío fresco a la salida, pero bueno, no importa Y qué más, iba a decir algo más, si me olvidé Ah, hay una aplicación que tienen acá A los lugareños de Berna Que les dice la temperatura al río Saber cuándo es, porque es muy normal Andar tirándose desde el río Y cuánto agua llega Y cuánto caudal tiene, o sea, una locura Una cosa de locos Así que bueno, nos vemos Muy rápido, eh Muy rápido ¿Estás listo? ¿Estamos listo? ¿Listo? Ok, uno, dos, tres ¡Uuuh! ¡Muy bien! Muy bien ¿Sobrevinimos? Sí, sobrevivimos ¿Es que sí? ¡Gracias! 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 Bueno estamos acá en Suiza En uno que se llama Kui O Kushi Muy lindo, recién comimos algo A Ro le apareció un ratón Y se asustó mucho Y bueno Ahora vamos a subir Por esa zona Que están los viñedos Y bueno Vamos a ver Qué onda Música 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 Rocío está enfrente de Freddie Mercury Uy, se me complicó dar la vuelta a la cámara Ahí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video